Retiro al Norte Se va una estrella por las vías Carnavaleando La desnudez de los que vuelven Vuelven al pueblo Como terrones de esperanza Entre los llevas Dejando atrás todo el silencio Un año más Es carnaval para darse cuenta El desarraigó Se prende al fondo Del corazón Son hechos madre y tierra adentro Jujititos de la historia maltratada Sandria adentro Con el vino Cantar y bailar Al carnaval Música Abren el pecho El tiempo arranca y los devuelve Respiran hondo Quieren guardar todo el paisaje Nunca se han ido Tropieza con la infancia Lleva 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 El desnudez de los que vuelven En el abranco Son hechos Olor del viaje Tierra adentro Fugititos de la historia maltratada Sangria adentro Con el vino Cantar y bailar Al carnaval Nústres de la historia Fugititos de la historia ¡Es que se convirtió en la historia aparte de muchos Suros El desnudez de la historia Y ёз Mil La historia Mil Ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.